Hola que tal a todos, aquí estoy con un nuevo video y en esta ocasión les muestro el top 5 de mis aplicaciones favoritas para tomar fotografías, editarlas y compartirlas desde luego. Espero que lo disfruten y comenzamos. Bueno pues vamos a enseñar a empezar a mostrarles las aplicaciones que utilizo de manera muy rápida y veloz y pues básicamente las tengo en una carpeta, aquí tengo varias opciones y la primera de ellas pues es la cámara que viene por default de Apple, con la cámara por default de Apple pues puedes hacer bastantes cosas muy básicas pero pues que te permite tomar fotos bastante buenas, como por ejemplo pues el enfoque, este cuadro que aparece aquí en la pantalla es para enfocar la imagen e incluso para poder modificar un poco el brillo o la exposición, el ajuste de blancos con esto deslizando tu dedo de manera de arriba hacia abajo. Igual te permite en los dispositivos nuevos pues tomar live photo que es un pequeño clip que te permite visualizar varias fotos de una imagen que captaste, también te permite tener temporizador, te permite incluso o tiene la opción de unos cuantos filtros acá. Son nueve filtros, son muy básicos pero pues igual puedes tomar filtros en vivo con tus fotos, el HDR también está disponible aquí en la aplicación de Apple y pues también te permite tomar fotografías como por ejemplo para Instagram, fotografías panorámicas y los videos de cámara rápida y todo pues lo que ya saben las características de la aplicación de Apple. Esta es la aplicación que utilizo en la mayoría de las ocasiones para tomar mis fotos porque pues es bastante sencilla de usar y la verdad es que salen bastante bien y no necesitas más para tomar las fotografías, así que esta es la aplicación por default. Otra de las aplicaciones que utilizo obviamente si me siguen en mis redes sociales pues es Instagram, esta es una red social de fotografía que te permite compartir algunas fotografías ya sea que tomes o que cargues desde tu carrete y pues te permite agregarle algunos filtros, de hecho una buena cantidad de filtros, de hecho una buena cantidad de filtros que tiene para que le apliques incluso puedes jugar con otros parámetros como es el color, como es el brillo, etc. etc. y pues te permite manejar una buena cantidad de filtros para tus fotografías y pues te permite editar la foto, te permite enderezarla, el brillo, el contraste, calidez, colores, luces, sombras, te permite ponerle una viñeta y pues finalmente la compartes en esta red social, bastante básica y bastante fácil de utilizar pero que igual te permite tomar fotografías bastante buenas y por cierto si todavía no me sigues en Instagram mi usuario es Liz-MC como puedes ver allá y pues constantemente estoy subiendo fotos que evidentemente he tomado con mi iPhone y que permite mostrar lo bueno que es esta aplicación y Instagram lo utilizo en combinación con otras aplicaciones que también me encantan y que les voy a enseñar a continuación la siguiente aplicación es Ipsomatic, esta aplicación la verdad es que desde la primera vez que tuve un iPhone me encantó y me enamoré completamente de esta aplicación seguramente o si ya la han visto la recordarán por esta modalidad, claro que ha sufrido actualizaciones a lo largo del tiempo entonces te permite tomar fotografías un poquito más profesionales si lo quieres ver así ya que te permite jugar con varios aspectos y es un poco nostálgica ya que te hace recordar aquellas fotografías que sí fotografías que tomabas con cámaras de rollo ya que tienes la opción de o te deja cambiar los rollos y cada rollo pues te ofrece un efecto diferente en tus fotografías también te permite cambiar los lentes que igual te aplican un diferente filtro o diferente efecto y pues la combinación entre ambos, entre el rollo y el lente te permite crear fotos bastante extremas, bastante buenas y la hace sentir un poquito más profesional ya que igual con tantas actualizaciones que ha sufrido últimamente pues ya sea que tú tomes la fotografía y le apliques el filtro o le puedas aplicar los filtros o las combinaciones de rollo y lente desde que la tomas y pues también te permite aplicar o jugar un poco con parámetros como el color, niveles de luz, niveles de contraste, la curva de tonos, saturación, temperatura y todo y la hace sentir una aplicación bastante profesional que la verdad aplica filtros si lo quieres ver así que hacen ver tus fotografías realmente increíbles y sobre todo si te gusta la fotografía pues te la recomiendo bastante, esta es una aplicación pagada a diferencia de las dos anteriores y pues todos los filtros y los lentes que te ofrece igual son comprados, los tienes que comprar pero pues si disfrutas de tomar fotografías y salir un rato a caminar por las calles o cuando te vas de vacaciones créanme que vale bastante, bastante la pena comprar cada uno de estos paquetes de rollos y de lentes porque te permite tomar fotos bastante profesionales y que se vean bastante cool y pues ese es Hipstamatic la siguiente aplicación es Camera Plus o Camera Más que es una aplicación de fotografía básica como la primera que les enseñé que es la que trae por default del iPhone pero igual aquí te permite jugar un poco con la exposición, con los niveles de ISO, con los balances de blanco te permite poner algunos parámetros que ya tiene aquí por default la aplicación si es que no eres un fotógrafo profesional, si eres un fotógrafo profesional pues esto está de lujo porque podrás graduar y tomar tus fotografías un poquito más profesionales también te permite o tiene un estabilizador de imagen para que tome la foto justo en el momento en el que no estás moviendo las manos y es que a lo mejor siempre se te mueven o te tiemblen las manos cuando tomas fotografía y tiene también una opción bastante padre que es la fotografía macro que es esto que te permite enfocar cosas pequeñas y de manera muy cercana ya que pues el sensor del iPhone no te permite acercarte muchísimo para tomar fotos y pues esta opción te permite tomar fotos con ese efecto macro o el famoso efecto macro igual cuando ya tomaste tú una fotografía te permite editarla también con algunos juegos de luz para que la ilumines un poquito más le cambies el tono de color, la recortes, igual puedes jugar con los tonos, con los enfoques, nitidez todas esas cosas ya más profesionales de las fotografías para que tu fotografía quede lo más profesional posible y pues desde luego te ofrece una variedad de filtros bastante amplia para que le des ese toque especial a tu fotografía y pues puedas compartirla de acá la puedes compartir directamente a tus redes sociales y pues la verdad es que quedan bastante cool las fotos también puedes agregar marcos a las fotografías la verdad es que puedes hacer bastante con esta aplicación y después de la aplicación de cámara del iPhone pues esta es otra de las que utilizo por esas opciones que te permite jugar un poquito más con las fotografías y la verdad es que te las recomiendo muchísimo esta aplicación también es pagada pero créanme que vale bastante la pena igual hay un pack de filtros y de otras cosas que son compras dentro de la aplicación pero pues les repito que vale bastante la pena esa es Camera Plus y por último les quiero presentar esta que es Photify que esta me sirve para recortar o más bien mejorar el aspecto de las fotografías o recortarlas para compartirlas en Instagram no sé si notaron pero mis fotos en Instagram tienen como que un marco blanco alrededor y es porque no me gusta recortarlas no me gusta tomarlas en medida uno por uno pero tampoco me gusta recortarlas entonces lo que hago con esta aplicación es agarrar una foto editarla y le pongo esta opción que se llama InstaSquare entonces te va a respetar el aspecto que utiliza Instagram de uno por uno y no sé siento que se ve un poquito más profesional con ese marco de fotos igual lo que hago con esta aplicación es agregarle texto no sé me gusta ponerle como que una firma o un texto a mis fotografías sobre todo las que me gustan mucho porque pues no sé si alguien las llega a tomar pues por lo menos que se tome un tiempo para agradecer o dar crédito a las fotos que toman digo cada vez que subes una foto pues es como que para hacerla de dominio público pero pues no sé esto como que le hace dar un poquito más de personalización a las fotos que tomo y pues simplemente me agrada y esta aplicación pues la utilizo únicamente para esas dos cosas muy básicas claro que te permite igual hacer muchísimas cosas más como poner filtros hacer otras cosas igual editar las imágenes recortarlas etcétera pero pues esta aplicación específicamente la utilizo para hacer ese efecto y dejarlas al aspecto que Instagram originalmente era claro que ahorita ya te permite subir fotos que no necesariamente son cuadradas o son uno por uno pero pues me gusta como se ven las fotos así y pues finalmente como un plus esta aplicación si te gusta tomarte selfies esta aplicación B612 creo que es la aplicación ideal para ti ya que te permite tomar selfies hola y ponerles filtros en vivo ir cambiando de filtros tiene una gran 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 variedad de filtros y cosas bastante interesantes para tus selfies y que pues la verdad luzcas bastante bien en tus selfies así que vamos a tomar una para prueba y te permite guardarla y te permite guardarla o te permite simplemente pues borrarla y repetirla y tomar de nuevo esta es la aplicación de B612 de selfies es la que más me gusta y se las recomiendo bastante porque la verdad es que tiene filtros bastante interesantes y que me gustan muchísimo y pues bueno esas son todas las aplicaciones que utilizo en mi iPhone espero que les hayan gustado las recomendaciones y pues si ustedes tienen igual algunas aplicaciones que les gustaría que muestren algún video pues déjenmelo en los comentarios o comentenme en mis redes sociales que van a aparecer por acá en la pantalla y háganme saber que aplicaciones utilizan ustedes si utilizan las mismas que yo pues igual háganme saber que les parecen y pues les invito a probar estas aplicaciones y pues ya saben si no están suscritos al canal suscríbanse dejen sus comentarios y pues nos estamos viendo en el siguiente video adiós